Música Apoyada por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, la comunidad de Susticacán, ubicada en la Sierra de Cardos, en Zacatecas, ha realizado diversas actividades para la conservación de su riqueza florística. Con base en la guía de mejores prácticas de manejo, han realizado acciones de restauración integral, barreras de piedra, rehabilitación de caminos forestales, instalación de un vivero, entre otras. En esta ocasión nos encontramos en este punto de la sierra denominado Los Toriles, en el cual estamos realizando algunos trabajos de presas de piedra, esto con la finalidad de evitar la erosión del suelo, ya que en estos territorios pues se da mucho esto del deslave, de los suelos. Y aquí estamos realizando estos trabajos de presillas de piedra, llevan cierta medida de lo alto y de lo ancho, y esto vemos que ya tuvo efecto en este año, ya se represó aquí la tierra, tenemos otras de acá de este lado. Estamos aquí en el predio denominado El Arrastradero, donde se realizaron algunas obras que son presas con madera de desecho, para poder evitar la erosión. Otra de las acciones fue la instalación de un vivero comunitario, en donde han producido alrededor de 30 mil plantas de pino piñonero, bajo un método tradicional, mismas que planean utilizar para restaurar 9 mil hectáreas degradadas. Lo más que podamos, porque lo que pretendemos es que el día que llegue nuestra planta, al terreno donde la vamos a plantar, vaya lo más acondicionada que se pueda, y así para poder evitar la menor cantidad de plantas que se mueran en el proceso de adaptación de la planta. Los servicios ambientales están buscando hacer, uno de los puntos es hacer funcionar el vivero, para reforestar una parte de nuestra sierra. Otro punto es buscar que de aquí salga más producción y reforestar otras sierras. Además, con el protocolo Biocomuni, desarrolla el monitoreo de la biodiversidad para conocer más sobre la fauna existente y promover el ecoturismo. Por último, además de las acciones ya mencionadas, elaboraron un estudio para la autorización del establecimiento de una unidad de manejo de vida silvestre para la producción de cactáceas, con la que estiman producir 5 mil plantas e incrementar la cobertura con especies nativas en el predio. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México A ANDERS A ANDERS A murderedes A arrivingוח A A A A A Gracias.